Business Tower Hotel, Hotel Business Tower, ¿cómo es? ¿Ya me escuchas? Muy bien Hoy día en La Chuta hemos tenido una experiencia de manejo Business Tower ¿Sagura? Sí Felizmente no hay nada de bulla y sobre todo nada de viento Vamos a manejar ahora uno de nosotros Y quiero verte ¿Qué estás tomando? Champán Corazón, pues en el trago ya no se acuerda el nombre ¡Eso es bueno! ¿Tú que tienes miedo? ¿Estás figurado el carro, no? Estos carros vuelan, compadre, o sea que agárrate Qué horrible forma de recibirme Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ay, no te he visto ¿Qué pasó? Ay, es que no sé qué decir, no importa, no digas nada ¿Por qué piensas que soy un ladrón o algo así? ¿Huyó? ¿Huyó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, que me hubiera recibido Es que tienes la cara Dijo, esto solo dice, fue Nunca me enteré que era No, 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 no